Ya, mucho beso, mucho beso. Hola amigos y amigas santos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Un video fuerte, son un tema bastante delicado, pero pues al final a veces hay que hablarlo, a veces hay que... Bueno, sobre todo me lo han pedido bastante seguidores o seguidoras que me he encontrado también en la calle, en cursos, así. Que me han preguntado pues, ¿cómo tomas esa difícil decisión de despedirte de tu amigo? ¿Cómo llega el momento? ¿Cómo sabes cuándo es el momento? ¿Cómo es el proceso? Pues básicamente de llevar a dormir, a aplicarle la eutanasia, como quieran llamarlo ustedes, su perrito. Estoy aquí con la mallita, acá por atrás está el señor Daniel descansando y pues por ahí vieron que está la luneta. Entonces bueno, yo me voy a basar en dos experiencias que he vivido, o sea, bueno, perros que se me han ido, pues ya saben Oliver, Atena y Dana, ¿no? Este, pero solo Oliver y Dana han sido mis dos perros, míos, míos incluso, que yo he tomado la difícil decisión de llevarlos a dormir. Entonces, este, quiero compartir esta experiencia, pues para aquellas personas que me han preguntado también comentarios, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo tomas la decisión? Etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso con Oliver, él llegó a su edad de 13 años, ya cuando estaba, pues ya bastante deteriorado, este, yo ya tenía unos 19, 20 años, ya no estaba tan chavito, tan niño. Y pues bueno, Oliver, su problema que tuvo fue más, este, nunca sigo a un, este, a un, un análisis médico, pero pues ahorita concluyendo con la poquita o mucha experiencia que tengo después de tenerlo a él. Este, por lo que vi tuvo problemas, pues, este, gástricos, problemas también en sus, en sus huesitos, en sus articulaciones, porque se caía ya bastante, le dolía mucho. Tenía problemas de sus columnas, ya la tenía las vértebras bastante unidas, ya no tenía tanta fuerza en sus patitas traseras. Entonces, este, pues ya para sus últimos días, por ejemplo, él ya se caía, ya no, ya no podía caminar bien, ya le costó trabajo caminar, pero se caía de lado. O a veces se despertaba y jalaba sus patitas de atrás porque no les reaccionaban, yo lo llevaba cargando al veterinario, le inyectaban algún desinflamatorio, etcétera, etcétera, ya volvía a caminar. Bueno, básicamente yo les puedo decir que cuando un perro, mientras un perro todavía siga comiendo, teniendo ganas de comer, beber agua y hacer sus necesidades, todavía es un perro que tiene ganas de vivir, que está de alguna manera con esas ganas de vivir. Aunque esté enfermo, aunque esté inválido, lo que sea, mientras coma y cague y mea, perdón por la palabra, ese perro todavía tiene ganas de vivir. Ya cuando, ya no tiene ganas de comer, ya se la pasan vomitando, en mi caso Oliver, ya respiraba feo incluso, ya le hacía... Así, y ya no comía, ya se la pasaba vomitando, ya incluso la veterinaria el último día me dijo, si no come, dale hielos. O sea, ya para que le des a tu perrito hielos, ya es porque ya de plano, ya estás viendo que tu perro está mal. También en ese caso, Oliver, es de esos perros que tienen la tendencia a esconderse debajo de la cama, debajo de la mesa, se escondía en el clóset, porque él ya buscaba morirse, él ya buscaba descansar. Entonces, ahí ya son señales cuando ya el perro, pues ya te está diciendo, ya, o sea, dame chance. Ya cuando respiraba el mal, ya no comía, ya vomitaba, ya se escondía debajo de la cama del clóset, ya lo veías tú físicamente también mal, ya es cuando ya tomas la decisión. En ese caso, mi mamá y yo tomamos la decisión de llevar al veterinario en la noche, lo llevamos y me acuerdo mucho que nos dijo, mira, si se ve mal, déjenmelo esta noche, yo lo voy a estar vigilando, le voy a poner su suero, va a estar ahí con anestesia, todo esto. Si se recupera, pues pueda estar con ustedes otros días más, otra semana más, obviamente ya está mal, ya no es que vaya a vivir mucho, pero pues déjenmelo esta noche. Si veo que sufre, si veo que ya está de plano mal, pues yo voy a tomar la decisión de dormirlo, porque en ese caso, con esa mascota, sí nos costó mucho trabajo llevarlo a dormir, nosotros no queríamos, yo lloraba cada vez que se metía debajo del sillón, de la cama, y yo lo sacaba y lo cargaba y lloraba, o sea, básicamente no lo dejaba pues irse. Entonces, pues ya pasó la noche, para el otro día muy, muy temprano nos marcó el veterinario y nos dijo que pues sí lo vio muy mal, lo tuvo que dormir básicamente y pues ahí quedó, ¿no? Este, en este caso ya el más reciente que es Dana, pues para muchos seguidores, yo creo que aunque sean nuevos, ya medio la conocen, pues ya empezó a tener problemas por su edad en la columna, igual las vértebras ya le comprimían sus nervios, ya empezó a tener problemas de caminar, también pues era una perra de talla grande, tenía problemas para caminar, empezó a tener problemas también hepáticos, renales, se le empezó a dar tratamiento, medicinas y vivió unos días más, unas semanas más, ustedes han visto el último, uno de los últimos vlogs que me despedí de ella, este, vivió bien, pero ya sus últimos días, ya para yo junto con mi esposa, ya ahora con mi esposa, tomar la decisión de llevar a dormir a Dana fue muy difícil, pero igual fueron las mismas señales que con Oliver. Básicamente Dana ya los dos últimos días ya dejó de comer, ya se paraba al patio a ir a vomitar, este, se la pasaba quejándose, o sea, estaba así acostadita como Maya está y como ya le dolían sus riñoncitos por los mismos problemas que ya tenía, ya no se acomodaba, se acomodaba así como estaba y luego se volteaba del otro lado y se la pasaba quejándose así como, así como cuando tienen un dolor, me explico, se la pasaba quejándose, le ofrecías hasta apoyito, ya no lo quería, ya no quería agüita, ya nada más se la pasaba así echadita abriendo sus ojos, el poquito esfuerzo que tenía se volteaba nada más del otro lado del cuerpo para acostarse y seguir intentando descansar, en ese caso Dana no buscaba esconderse ni nada de eso, pero pues esa noche me acuerdo mucho, mi mujer y yo nos quedamos aquí en este sillón justamente, Dana estaba en su camita y no pudimos dormir porque se la pasaba quejándose, o sea, ya le dolía su cuerpo básicamente, ya no comía, ya la medicina se la poníamos y ya básicamente se le escurría así con la baba, igual le pasó eso a Atena, o sea, ya le metías la medicina, no es como un perro sano, un perro que todavía tiene ganas de vivir, que le pones la medicina y te la escupe, ya estas dos perritas Dana y Atena ya eran como que le metías la medicina a la fuerza y nada más estaban así como vegetal casi casi, ya así como así, ya esas básicamente son señales ya cuando tú tienes que tomar la edición de... Oye, estoy hablando de Dana y se escuchó unos rasguños en la cocina. Dana, ¿estás ahí? Se los juro que se escucharon unos rasguños allá. Bueno, este, en el caso de Dana, pues tomamos la decisión muy temprano igual, mi mujer me dijo lo mismo, ya hay que llevarla a dormir y ya pues la subimos al carro, nos subimos al veterinario, este, y pues Dana ya, o sea, ya ni se ponía en pie, ya respiraba mal, se la pasaba quejando y ya, este, pues se tomó la decisión ya de dormirla, al veterinario le checó igual pulso, todo eso y dijo, sí, lo mejor ya es dormirla, entonces, este, pues ahí se tomó la decisión. Básicamente, para seguir al siguiente tema de cómo es el proceso de dormir a una mascota, yo les recomiendo que si ya su mascota está muy mal, se van a ver los signos, no es como que te preguntes si la riego, porque yo también tenía esas preguntas, si la riego y si la duermo y si se puede recuperar, o a lo mejor tenía ganas de vivir o algo así, no, créanme que cuando un perro, una mascotita ya está muy mal, luego, luego se ve, ya no comen, ya no, ya no hacen el esfuerzo por hacer sus necesidades, ya no toman la medicina, se la pasan quejando, se la pasan vomitando, este, se les ve la mirada triste, cansada, ahí es el momento, o sea, por mucho que haya mucha medicina y operaciones y todo, cuando ya no se puede, ya no se puede, amigos, si el perro todavía está sano, no sé, el perro todavía quiere comer, todavía mea y se caga, incluso acostado en la misma camita, créanme que todavía son buenas señales, todavía luchen por ellos, y también, ¿qué otra mejor opción que el veterinario les diga a ustedes? ¿Sabes qué? Tu perrito ya está muy mal, ya mejor ve tomando la decisión, o incluso ya hay que dormirlo, ¿no? Bueno, ¿cómo es el proceso de dormir a un perro? Es rapidísimo, en mi caso con Dana, que yo lo viví ya físicamente con ella, ya no como con Oliver, que pues él lo dormieron, yo estando pues en mi casa, este, aparte. Con Dana, pues te lo recuestan en una, en su camita, en su esta del veterinario, donde revisan a los perros, preparan dos inyecciones, si no mal recuerdo, o una misma, bueno, son dos productos, pero no me acuerdo si son dos inyecciones o una misma, obviamente ya cuando llevas a tu perro mal, pues ya va acostado, ya ni siquiera tiene ganas de, de levantarse, de luchar, huele el veterinario, huele la inyección, y tu perro básicamente es otra señal, básicamente ya no lucha por, por este, no dejarse vacunar o inyectar en este caso, ¿no? Entonces, este, a Dana le pusieron, eh, la inyección, si no mal recuerdo, así en la patita, fue cuestión de segundos, si no es que hasta uno o dos minutos, que, o sea, estaba así acostadita, eh, así con los ojitos abiertos, ay, no quiero llorar, eh, eh, nosotros estamos despidiendo, acariciándola, y ya de repente, o sea, cierra los ojitos y ya, no es doloroso, no es tardado, eh, es rapidísimo, eh, por eso, pues, eh, cuando vayan a hacer eso, ojalá a todas les falte mucho para sus mascotas, este, pues, despídense mucho de ellos, abrácenlos, díganles cosas al oído, bésenlos, acarícienlos, que lo último que sea, que ellos tengan antes de cerrar sus ojitos, sea su aroma y escucharlos a ustedes, claro, en caso de que no sea sordito el perro, que los escuchen, que los abracen, que, este, que, 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 básicamente así se vayan, pues, así con eso, ¿verdad? Y, bueno, pues, básicamente ya ahí fallecen, y ya de ahí tomas tú ya la decisión si quieres llevarlo a incinerar, si lo vas a enterrar en tu casa, en el patio, o algo así, si lo vas a llevar a que lo incineren para hacerlo una macetita, obviamente va a depender los costos, todo eso, eh, hay, hay servicios que van justamente al veterinario, toman el cuerpo del perro y se lo llevan a incinerar, en mi caso con Dana yo decidí llevarla en la camioneta, cargué su cuerpo, la llevé a, a registrar para que incineren su cuerpo, y después, pues, llegan con, no te dicen que al otro día vayas, este, por las cenizas en, con la urna de, de que tú elegiste de tu perrito. Y ya por último, este, también me han preguntado mucho cómo se supera el caso, pues, de, de una pérdida de un perrito, la verdad es que les voy a ser franco, digo, todas las personas somos diferentes, hay personas que superan muchas cosas, otras que no, bla, bla, bla. Yo en mi caso no quiero superarlo, ni lo he superado, aún amo y extraño muchísimo a mi Dana, de repente lloro mucho, ya seis, siete meses de que se me fue. Obviamente tú descansas porque ya están descansando ellos, ya no están sufriendo, ya no están vomitando, ya no tienen dolores, ya no, en caso de que tengan cáncer, o dolores en los huesos, este, renales, hepáticos, cerebrales, ya, tú, tú ya estás descansando porque ya no estás viendo sufrir a tu animalito, pero pues obviamente lo extrañas muchísimo, y tomar la decisión y llevar a tu animalito, o que vengan algunos servicios a la casa, a dormirlo, sí es muy difícil, pero es lo mejor para que tu perrito ya no esté sufriendo, se los juro, es lo mejor. Y pues, lo único que les puedo recomendar es seguir viviendo, te va a doler mucho, 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 y lo vas a extrañar o la vas a extrañar mucho. Yo les puedo recomendar, obviamente dependiendo sus ocupaciones, su tiempo y espacio, y economía de ustedes, es que le den el honor a su perrito, con tiempo y con calma, eso sí, en adoptar a otro perro en honor a sus perritos que se fueron, pues como para seguirles dando ese mismo cariño, esa misma vida a otro nuevo perrito que lo merezca, que hay tantos perros allá afuera que lo merecen, y qué mejor hacerlo que en honor a tu perrito que se fue. Y pues básicamente eso es el proceso, espero que no sean muchas las personas que tengan que tomar la decisión al ver este video, y si lo tienen que hacer, mis condolencias, mis abrazos y muchísima fuerza, háganlo por ellos, van a ver luego las señales, yo sé que se pueden confundir y ponerse a pensar, pero si la riego, ¿y qué tal si todavía puede sobrevivir? ¿y qué tal si todavía se rescata? ¿o qué tal si todavía vive más tiempo? Ya cuando tu animalito sufre, ya cuando no come, vomita, no quiere hacer sus necesidades, mejor es ya tomar la decisión. Espero les haya salido mucho este video, dejen aquí en los comentarios sus opiniones, sus opiniones si hayan vivido estas situaciones, y pues nada, ya saben, siguenos en redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, suscribirse a este canal para ver más videos, así me da Mayita, y nos estamos viendo en un próximo video.